Antonio Navarro, director de AgroRadio. La agricultura bien contada. Buenas tardes. Como ustedes bien saben, estamos hoy aquí en Dalía, en la inauguración del nuevo semillero de Campo Ejido. Y bueno, pues, aparte de agricultores, empresarios, también tenemos compañeros de los medios de comunicación. Aquí tenemos a nuestro compañero y amigo Dani, de la revista FIH. Dani, buenas tardes. Muy buenas, cuéntame. ¿Qué tal? Pues, eres tú el que tiene que hablar, no yo, pero bueno. En Berlín tenías muchas ganas de hablar tú, amigo. Sí, aquí poco. Aquí volvemos otra vez a la rutina del campo almeriense, pero bueno, hay que estar aquí presente porque vamos a ver estas nuevas instalaciones y a ver qué nos cuentan. Yo soy el primer interesado en que nos pongan al día. Bueno, pues, vais a ver unas instalaciones muy modernas. Y ya te digo que lo que hay aquí hoy, desde luego, Campo Ejido está marcando un poco el tema del ritmo en el campo. O sea, con el semillero, con todas sus instalaciones, con el tema del suministro de combustible. Es decir, Campo Ejido está haciendo un trabajo muy interesante y muy cercano al agricultor. Sí, tienes mucha razón. Además, yo creo que será de los invernaderos que más tecnología aportan. Y creo que se lo tienen también muy bien trabajado. Y no hay duda de que Campo Ejido es una referencia en semilleros aquí en el campo almeriense. Y si me apuro, es incluso parte del sureste español. Dani, pues, muchas gracias. De nada. Hasta luego.